Sabéis que siempre es un placer estar con vosotros. Además, quiero mostrar mi deseo de que nos podamos seguir viendo muchas veces más. Será un buen síntoma de que nuestra ciudad y nuestra sociedad van poco a poco volviendo a la normalidad. Han sido unos meses duros en los que esta Administración ha trabajado en primera línea de batalla frente al virus. Sin embargo, tenemos y debemos estar con las máximas precauciones sanitarias posibles y seguir trabajando por nuestra ciudad y, en mi caso, para los jóvenes. Por ese motivo, hoy estamos aquí. Hoy presentamos Cástulo Joven, una actividad que va a permitir a los jóvenes de nuestra ciudad descubrir, junto a profesionales de la arqueología, los secretos de la antigua ciudad Ibra. De este modo, los participantes, que serán un máximo de 20 personas por la situación actual, 20 personas que así lo deseen, podrán participar desde el próximo 10 de agosto al 21 de agosto en trabajos de excavación, investigación y arqueología junto a profesionales de primer nivel. Una tarea que se realizará, repito nuevamente, con toda la medida de protección posible y serán garantizadas por este Ayuntamiento. Igualmente, nuestra Administración afrontará los gastos de transporte durante toda la jornada, así como manutención de los voluntarios. Así que los jóvenes que los deseen podrán inscribirse y deberán enviar un correo electrónico a juventud arrobaaitolinares.es. Somos conscientes de la actual situación y, por ese motivo, hemos realizado un esfuerzo muy importante para poner nuestro granito de arena en la puesta en valor del yacimiento. Una vez que en este 2020 se ha producido importante hallazgos en el yacimiento y se ha anunciado por parte del Gobierno andaluz importantes inversiones para seguir poniendo en valor nuestro patrimonio, consideramos importante que los jóvenes de esta ciudad conozcan cástulos. Pues agradeceros, finalmente, agradecer sobre todo a Marcelo, como director del Conjunto Arqueológico de Cástulos, las facilidades dadas, así como al resto de su equipo. Estoy convencida del éxito de la iniciativa y del resultado positivo que tendrá tanto para la dirección del Conjunto Arqueológico como para los participantes. Será una gran simbiosis. Hemos sabido adaptarnos a las circunstancias, ya que este 2020 está previsto inicialmente, como ya sabéis, la realización del programa del campo de voluntariado juvenil que financia el Instituto Andaluz de la Juventud, con un máximo de 15.000 euros, al cual nosotros como Administración presentamos en forma y plazo nuestro proyecto con el deseo de recibir la financiación. Sin embargo, el COVID ha provocado la suspensión de esta ciudad en Andalucía, al igual que en Canarias, País Vasco, Comunidad Valenciana, Madrid o Extremadura, entre otros. Nosotros respetamos la decisión adoptada y por ese motivo y como medida preventiva adicional hemos tomado la decisión de reducir el lugar de procedencia de los participantes, por lo que nuestro deseo es que la actividad sea delimitada a los jóvenes linarenses, para que conozcan de primera mano nuestro patrimonio arqueológico. Venían jóvenes de toda España, hipernoctaban, hacían actividades, lo único que va a hacer es con jóvenes linarenses que les ponemos un autobús, los llevamos, media mañana les damos un tentempié y se vuelven a sus casas. No se van a dar en ningún sitio. No, simplemente los jóvenes que estén interesados y que también tengan, estén estudiando algo que tenga que ver con arqueología o con, no sé, bellas artes, algo que vaya en línea o no, o que simplemente estén interesados en conocer el yacimiento de Cástul. Bueno, pues son 20 plazas únicamente, estamos en un espacio abierto, tendrán sus mascarillas, su hidrogel, serán dos grupos de diez, o sea que va a estar bastante controlado. Ya lo estuvimos hablando con Marcelo y con Yolanda y nos dijeron que no había ningún problema, que ellos, con este número de personas, iba a estar todo bastante controlado.